Cuando no tenía nada de cien Cuando me llamó allá fui Cuando me di fuera que estaba ahí Cuando te encontré me perdí Cuando te vi me enamoré Amara Chaya soy Chaya, Chaya A la engana Amara Chaya soy Chaya, Chaya A la engana Amara Chaya Amara Chaya soy Chaya, Chaya Amara 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 Chaya Se cuenta que ainda es cedo Y dejar hablar a voz del corazón Yo necesito te hablar De encontrar de cualquier jeito Para sentar y conversar Después de andar de encuentro al vento Ya no da más para vivir Un sentimiento sin sentido Yo necesito descubrir A emoción de estar contigo Ver o sol amanhecer Y ver a vida acontecer Como un día de domingo Se cuenta que ainda es cedo Todo va a ficar por conta de emoción Faz de conta que ainda es cedo Ainda es cedo Y dejar hablar a voz Por conocer Se... 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 No, 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 ya Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa ¡Suscríbete al canal!